Buenos días, yo soy Andrés Aristizábal. Bienvenidos a una presentación de docencia académica. El día de hoy hablaremos de acondicionamiento de señales. Esta es una clase de pregrado en ingeniería. Bien, esta es la agenda que tengo preparada para el día de hoy. Inicialmente vamos a hablar de la introducción. En una segunda instancia expondré los conceptos básicos de los termopares o termocuplas. A continuación hablaremos del detector resistivo de temperatura, mejor conocido como RTDs. Posteriormente, en el punto D, les expondré las características principales de los transductores diferenciales de variación lineal, o mejor conocidos como LVDTs. A continuación los acelerómetros y cerraremos presentando las señales de corriente. Finalmente podrán ver las referencias del material. Bien, empecemos con la introducción. Los sistemas de adquisición de datos basados en PC y dispositivos insertables son usados en un amplio rango de aplicaciones en los laboratorios, en el campo y en el piso de una planta de manufactura, por ejemplo. Típicamente, los dispositivos de ACU insertables son instrumentos de propósito general diseñados para medir señales de voltaje. El problema es que la mayoría de los sensores y transductores generan señales que deben acondicionarse antes de que un dispositivo de ACU pueda adquirir con precisión dichas señales. Este procesamiento al frente, conocido como acondicionamiento de señal, incluye funciones como amplificación, filtrado, aislamiento eléctrico y multiplexeo. Es así como la mayoría de los sistemas de ACU basados en PC incluyen algún tipo de acondicionamiento de señal, además del dispositivo de ACU y el computador. Sistemas de switcheo también pueden incrementar la funcionalidad de su sistema de medición y automatización. El switcheo de propósito general le proporciona control digital de la presencia o ausencia de las señales en el sistema, como la alimentación a un motor, por ejemplo. Configuraciones de multiplexeo y de matrices de relevadores controlan las fuentes y enrutan las señales desde el sistema o actúan como multiplexores para dispositivos como, por ejemplo, los multímetros digitales. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los componentes de un sistema de adquisición de datos. En el mundo real, en el mundo físico, tenemos señales análogas que son de esta naturaleza, pero también tenemos señales digitales, así como también existen procesos de contadores y temporización que requerimos para determinados aspectos de un sistema de instrumentación. Es el caso también de sensores que nos van a permitir capturar señales de radiación solar, temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad, etc. Así como también tenemos que controlar o adquirir las señales de velocidad y torque de un motor, por ejemplo. Y finalmente podemos tener sistemas de relés que hacen apertura o cierre a otros circuitos eléctricos o electrónicos que conforman el sistema de instrumentación. Bien, este es el conjunto de señales del mundo físico que podemos adquirir en un sistema de instrumentación. Bien, esas señales, entonces, como podemos ver, son de cualquier naturaleza, sin importar el tipo de medio que utilicemos para capturar esa señal física mediante un sensor, como lo expliqué acá en el diagrama, o mediante un transductor. Recordemos cuál es la diferencia entre un sensor y un transductor. Un sensor contiene el elemento físico que puede capturar la señal y convertir esa reacción física en una señal de tensión eléctrica o corriente eléctrica, etc. El transductor contiene a ese sensor y además un pequeño dispositivo electrónico que puede utilizarse para visualizar la señal en una pantalla o en una LCD, por ejemplo, o para hacer algún tipo de acondicionamiento como un pequeño filtrado o una atenuación, entre otras. Una vez tenemos la señal a la salida de nuestro sensor o transductor, la enviamos al equipo de adquisición de datos. El equipo de adquisición de datos contiene el conversor análogo digital que se va a encargar de transferir esa señal análoga al lenguaje del computador. Generalmente, los sistemas de acondicionamiento de señales vienen integrados en este equipo de adquisición de datos. Por ejemplo, si necesito hacer un filtrado o una amplificación de la señal o una atenuación de la misma, puedo utilizarlo si está disponible en este equipo de adquisición de datos. Una vez tengo la señal ya digitalizada y acondicionada, entonces la conecto al computador. El equipo de adquisición de datos se puede conectar al computador mediante diferentes puertos, mediante puerto USB, puede ser mediante Bluetooth, mediante Wi-Fi, o en versiones anteriores a través del puerto de la impresora, del puerto PCI, entre otros. Ya en el computador, entonces, puedo hacer todo el procesamiento de la señal, el análisis con las librerías del software que estoy utilizando, que puede ser la Vue o Matlab, y luego generar un reporte de informe para el usuario. Ese reporte puede ser desde gráficas, tablas, indicadores numéricos, o mediante reportes PDF, XLS o HTML. Bien, esa es la estructura básica, entonces, de un sistema de adquisición de datos. Este es el diagrama de bloques que representa este sistema de adquisición de datos. Tengo la señal física, que luego es capturada por el transductor o el sensor. Este dispositivo no puede hacer una lectura fiel y real o ideal de la señal física, por lo tanto, debo hacer un acondicionamiento de señales, que depende de mis necesidades. Puede ser filtrado con un pasabanda, un pasabajo, una atenuación o amplificación de la señal, un acoplamiento óptico, etc. Posteriormente, se envía al conversor análogo digital. En otras presentaciones, vamos a hablar en profundidad de este sistema, debido a que tenemos que tener en cuenta diferentes características para hacer una lectura óptima de la señal. Por ejemplo, si yo hago una mala configuración de la velocidad de muestreo y el número de muestras de este conversor, la señal que voy a transferir al computador no va a ser fiel a la señal de entrada. Puede ser una señal intrusa que se denomina alias. Y luego, posteriormente, entonces, en el computador, en el lenguaje de unos y ceros de nuestro PC, vamos a poder continuar con el análisis de las señales. Bien, este es el transductor más utilizado para medir temperatura, conocido como termopares o termocuplas. Aunque es el transductor más utilizado, también hay que decir que es el más económico, resistente, y puede operar en un amplio rango de temperaturas. Aún así, se requieren de un acondicionamiento de señal especial. En el mercado existe una amplia variedad de termocuplas, como podemos observar en estas figuras, y ello es debido a que, dependiendo del rango de temperaturas que se necesite medir, las temperaturas fabricadas de diferentes materiales me permitirán capturar hasta ese rango que yo necesite. En esta tabla, por ejemplo, se presentan las principales características de cuatro termocuplas. La tipo J, que me permite medir entre 0 y 700 grados Celsius, la tipo K, entre menos 200 y 1.250 grados Celsius, la tipo T, entre menos 200 y 350 grados Celsius, y la tipo E, entre menos 200 y 900 grados Celsius. Hay que decir que esta tabla es una tabla de recomendación de uso de cierto fabricante, en este caso National Instruments, pero las termocuplas pueden medir hasta rangos mucho más amplios, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, en la figura 4, podemos observar la variación de la tensión versus la temperatura de los diferentes tipos de termocuplas. Como podemos apreciar, la termocupla que se encuentra por encima de los 30 milivoltios, que son la tipo K, la tipo J, y las demás termocuplas, son las más utilizadas, debido a que permiten medir hasta más de 1.000 grados Celsius, pero además son económicas. Por su parte, las que se encuentran por debajo de los 30 milivoltios, como la termocupla tipo T y las demás, permiten medir valores superiores a los 1.000 grados Celsius, pero son un poco más costosas y por ello poco frecuentes en su uso. Acá en la figura 5, podemos observar el tipo de acondicionamiento más básico que requieren las termocuplas. Un termopar opera bajo el principio de que una unión de metales no similares genera un voltaje que varía con la temperatura. Además, al conectar el cable del termopar al cable que lo conecta al dispositivo de medición, pues se va a crear una unión termoeléctrica adicional conocida como unión fría. Entonces, el voltaje medido incluye el voltaje del termopar y los voltajes de unión fría. El método para compensar estos voltajes de unión fría no deseados se conoce como compensación de unión fría. Por otro lado, resulta que la sensibilidad y el ruido son otros factores importantes a considerar cuando se miden termocuplas. ¿Por qué? Porque las salidas de las termocuplas son muy pequeñas y cambian de 7 a 50 microvoltios por cada grado centígrado, haciendo las señales muy susceptibles a los efectos de ruido eléctrico. Es por eso, entonces, que los acondicionadores de termopares o termocuplas incluyen filtros de ruido pasa-bajo para suprimir el ruido de 50 y de 60 Hz. Además, incluyen amplificadores de instrumentación de alta ganancia para aumentar el nivel de la señal. Amplificar la señal de la termocupla también incrementa la resolución o sensibilidad de la medición. Por ejemplo, un típico dispositivo de ACU con un rango de entrada de ADC de más o menos 10 voltios y una ganancia de 50 tiene una resolución de 98 microvoltios. Esto corresponde a aproximadamente 2 grados Celsius para una termocupla tipo J o tipo K. Sucede que al añadir un acondicionamiento de señal con una ganancia adicional de 100, la resolución incrementa a 1 microvoltio y eso corresponde a una fracción de 1 grado Celsius. En la figura 6, observamos un circuito electrónico típico que se usa para también un tipo de acondicionamiento muy trabajado en las termocuplas y que es la amplificación de la señal. Este circuito puede usarse en temperaturas de hasta 1000 grados Celsius y proporciona una salida de 40 microvoltios por cada grado centígrado. La base es un operacional PA702 que debe tener fuente de 3 tensiones. El ajuste del funcionamiento se hace en el potenciómetro de 10 kilohmios mientras que el potenciómetro de 50 ohmios determina el fondo de escala de la medición de este instrumento que vamos a utilizar para medir. Bien, ya entonces a nivel del laboratorio realizamos el montaje experimental de la termocupla, del acondicionamiento de su señal y de un termómetro y realizamos la toma de datos de voltaje de la termocupla y de temperatura del termómetro y obtenemos la tabla que se muestra acá. Posteriormente entonces llevamos estos datos a un programa como Excel y obtenemos la variación de la tensión versus la temperatura como se puede apreciar acá en la figura 7. En este caso la calibración la realizamos entre los 21 grados Celsius y los 67 grados Celsius. Luego pues manipulamos el programa para obtener la ecuación que nos permita convertir de voltaje a temperatura y esta será la ecuación que posteriormente usaremos en el programa del computador que va a procesar la señal y que como dije antes puede ser la VIEW, MATLAB u otro programa. Bien, ya esta es una figura que podemos apreciar como la aplicación experimental de una termocupla en un proceso de laboratorio a nivel profesional. Estos resultados hacen parte del artículo de investigación titulado Caracterización termomicroestructural de una aleación eutéctica de aluminio y níquel y que se presentó en las jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en noviembre del año 2010. Ahí les dejo en las referencias el dato completo. La figura A es la curva de enfriamiento correspondiente a la termocupla localizada en el centro del lingote de la aleación que mencioné y la curva B es la velocidad de enfriamiento de la termocupla cuando está también en el centro del lingote. Bien, hablemos ahora del sensor resistivo de temperatura mejor conocido como RTD y que podemos apreciar acá en la figura 9. En la siguiente figura podemos observar la tolerancia de las RTDs versus la temperatura. Las RTDs se encuentran clasificadas en clase A y clase B por el estándar ISC 751-95 y en clase 1-3-DIN por el estándar EN 60-751. Lo importante acá es que las RTDs permiten medir entre menos 50 grados centígrados y 600 grados centígrados y que las RTDs clase B son las que mayor tolerancia en resistencia tienen con hasta más o menos 1,6 ohmios. Las de clase 1-3-DIN solo permiten medir hasta 150 grados Celsius. Acá en la figura 11 les muestro el error de las RTDs. El principal problema de las RTDs es una linealidad para un spam de 900 grados Celsius lo que genera un error de 3,6% a una temperatura de 350 grados Celsius. Otro gran error que requiere acondicionamiento de señales en las RTDs es que éstas necesitan el uso de fuentes de alimentación con corrientes altamente precisas, amplificadores de alta ganancia y conexiones para mediciones de 3 y 4 hilos porque generalmente existen caídas de tensión. En este circuito se usa un ADC 1248 en configuración radiométrica desempeñando una medición del RTD con 4 hilos donde el voltaje de referencia para la conversión se toma entonces de la fuente de excitación. Hablemos ahora acerca de las LVDT. Este dispositivo convierte la posición en una señal eléctrica que es proporcional a la posición de un cilindro magnético que es móvil. El cilindro se mueve linealmente dentro de un transformador que tiene una bobina primaria y dos bobinas secundarias como aparecíamos acá en esta figura. Acá en la figura 14 les muestro el uso de un LVDT para medir la posición de un objeto a nivel industrial. La señal de salida del LVDT es luego transferida al acondicionador que la entrega con diferentes opciones de 0 a 10 voltios de 4 a 20 miliamperios entre otras como pueden observar para luego ser procesado por el computador o en un PLC por ejemplo. Bueno, ya en esta figura podemos ver un acondicionamiento típico para este dispositivo. Se debe usar una resistencia externa para controlar el AD598 con el fin de que el voltaje de excitación se encuentre entre 1 y 24 voltios. Este AD598 puede controlar la señal del LVDT hasta una distancia de 91 metros de cable y su voltaje de salida puede ser de hasta unos 100 milivoltios. Los acelerómetros por su parte son dispositivos para medir la aceleración y la vibración. Tienen una masa que es conocida pegada a un elemento piezoeléctrico y a medida que el acelerómetro se mueve la masa le aplica una fuerza al cristal generando así una carga eléctrica. Entonces esa carga eléctrica es la que nosotros medimos y nos permite calcular la aceleración. Los hay de dos tipos los de un solo eje como se ve en esta tabla que a su vez pueden ser de prueba o también aceleró métodos industriales ahí apreciamos las diferentes características de cada uno de esos tipos pero también los hay de tres ejes como se ve en esta tabla. En este caso se pueden apreciar sus características según las necesidades que tengamos entonces seleccionamos el tipo de acelerómetro que vamos a emplear. Bueno y en esta figura podemos observar la variación de la sensibilidad de estos dispositivos de los acelerómetros. Lo importante en esta figura en este caso es que se puede aprovechar la sensibilidad del dispositivo ya que es plana en un amplio rango de las frecuencias como pueden apreciar. y acá en esta figura les presento cómo varía la frecuencia según el tipo de montaje que empleemos con el acelerómetro. Se puede apreciar que el límite de frecuencia es mayor a 6000 Hz si el montaje es uno realizado con pernos por ejemplo y entre 2500 y 5000 Hz si se realiza con adhesivo. Ahora bien este es uno de los sensores que más requieren acondicionamiento debido a su naturaleza física para obtener la señal en el computador o en el sistema de visualización de datos. En este caso nosotros requerimos hacer varios acondicionamientos. El primero de ellos es una amplificación para mejorar la resolución para visualizar bien los bits de la señal en el computador. También requerimos un acoplamiento AC para eliminar el offset que nos envía la señal de entrada un filtrado para remover el ruido de alta frecuencia es un ruido externo que se induce dentro de la medición dentro de la señal y finalmente requerimos rango dinámico para poder medir la amplitud completa que nos entrega el sensor. Muy bien y ya para finalizar entonces vamos a hablar acerca de las señales de corriente. Sucede que muchos de los dispositivos y transmisores que se usan en aplicaciones de control y monitoreo de procesos generan señales de corriente normalmente de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. Las señales de corriente se usan porque son menos propensas a los errores causados por ruido o caídas de voltaje en los cables que son muy largos por ejemplo. Los acondicionadores de señal convierten las señales de corriente a señales de voltaje al pasar la corriente a través de una resistencia de precisión. El voltaje que resulta que sería voltaje igual a I por R después puede ser digitalizado y visualizarse en el computador. En este caso en la figura A el resistor se puede ubicar conectado a la tierra y a la carga a través de la cual desomea la corriente con el fin de evitar el voltaje en modo común. Eso es todo respecto a señales de corriente y con esto entonces finalizamos nuestra presentación. Estas son las referencias que hemos usado en el material de esta presentación y muchas gracias por su atención. Gracias.